muy buenas a todos aquí el ibaba b8 games en un vídeo de gran fantasía taiwan y bueno chicos ahora sí ya o sea estoy con los subs pero ahora sí pueden hablar hablen o sea presenten se aunque no sé por qué me escucho tan bajito mientras presenten si yo soy el que tiene el nombre taiwanes hola cómo está y bueno como verán ya somos clase de mago bueno yo ya soy clase mago porque nos hicimos nuevos personajes porque yo no quería ser geal y no quería hacerme otro sabio como que va a ser medio aburrido aburrido y medio mejor dicho pero hablen no me dejen solo bueno no son tímidos hablen como estaban hablando ahorita sus albures y todo de qué hablan con príncipe no somos con príncipe no somos para clara hicimos pareja para corazones para agarrar las pócimas para arenas así se empieza en serio tenías que explicar todo esto es más creo una siquiera nadie se había dado cuenta y ahora como lo dijiste ya se dieron cuenta todos y la verdad no ya adiós de producción bueno hace un corte y hace un corte y hago un corte no lo voy a dejar ah maldito seguro seguro que le va a poner cosas ahí sí 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 declararon uy me leíste la mente de hecho si tenía pensado hacer algo así al y no voy a ver para acá el que queremos que conté o que que conté que conté que el príncipe me confesó a mí ahora yo a la alta es más lo tengo grabado y el momento de la confesión no de hecho a la gente van a pegar por esto ya tengo el libro van a sacar el libro ustedes bueno yo estoy matando peces y si sale un libro que alguien lo agarre a quien le está bien yo sí me quedo con el libro para algún día regresar o acá tengo tengo un libro lo vas a entregar yo no me parece a mí o acá casi más rápido o sea si le vean rápido los sprites a los sprites no creo que es idea tuya bueno yo siempre le he sufrido le veo así que no sabría decirte que si me la 8 y ahora es 12 no pero no creo que se le ven más rápido bueno quien sabe igual y si que divertido capítulo demasiado de hecho si sarcasmo donde se me buleó el espíritu o que voy a reiniciar como vas a reiniciar no voy a salir me into se me buleó el style si se dieron cuenta estuve viviendo el otro día y no 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 están los dungeon que que estaban por ejemplo ya no no está cp o sea el portal está en otro lado no si mire fíjense a bueno no no he ido ahora que lo pienso fíjense miren es cierto y dónde está el portal igual y el cual que viene a condenada a ver está ahí o cierto y dónde están ahora los portales no sé pero viste que en llanura carlo hay una flor teleport el templo prohibido tampoco está viste que al frente el frente en llanura carlo hay una flor al frente del lago ahí así bueno ahí hay un portal es ese ahora el portal no en el latino también está pero no no se puede llegar pero si llegaron dos personas dejen de estar clicando en el mapa dime fui yo no es eso yo sí ya lo sabía desde latino eso sí eso sí ya se van ustedes no no espérenme espérenme no se pasa vamos a jale no oh subí de nivel como sí en el latino también se puede hacer y cuál es jale eeeh ni idea creo la de abajo la penúltima opción el segundo es caslow no el primero es caslow ajá o sea la primera opción pero viene siendo el segundo sí 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 la primera opción de los mapas el de en medio es ya sí de hecho sí ese mapa es horrible es más fácilmente podemos abrir el mapa y ver si la penúltima es jale pues ya no había ocurrido eso abrir el mapa y ver como como estaba escrito ya son ocho ya sí ya yo sé que tú nos llevabas nivel sí estoy matando todavía bueno los espero en jale no sé cuánto tiempo llevo grabando espérenme no me dejen solito yo estoy en el puerto de jale voy a ir tomando las misiones mientras pero yo como voy como era para ir o sea cuál era el segundo o el tercero presiona L y en las misiones que no has aceptado algo así si te acuerdas de la opción no ahí te debe la parcela en el barco no no sé necesito ¿cuál es el...? el... el... reírme la penúltima opción o sea la segunda la penúltima la tercera y... ah listo la anteúltima ajá penúltima es igual no ahora sí se penúltima jajaja jajajaja jajjaja jajaja estoy muy... muy raro viendo ahí todos los chinos hablando ahí entre ellos si jajaja 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 jajajajaja jajaja ¿Cómo se hacía el libro de aquí? ¿Ya se me olvidó? Hablar con el tendero Creo era, ¿no? Sí, aquí está Es que yo estoy acostumbrado al Al de No, yo no Yo al de Hale, siempre vengo a Hale Por la porta ¿Vos tenés legado en el latino? ¿En el latino? No ¿Por? Yo creí que tenés legado No, si te hubiera legado ya hubiera subido rapidísimo en la serie No, no, no O sea, te digo en el En el legado ¿Del demonólogo? Sí, ese Ah, del demonólogo, por favor, ese sí ¿Por? ¿Cuánto te valió el legado? Como lo compré Casi O sea, cuando no había bug Me salió en Seis mil, creo ¿Eh? ¿Está marato? Ajá No, y eso en ese momento era caro ¿Usaste el bug? Yo no sé el bug Alibaba, di la verdad Yo no sé el bug No quería ban Alibaba Tu vida está en juego, di la verdad No, sí, de hecho sí es el bug Yo lo sabía Yo estaría ahorita con un ban Todo horrible Ah Según sé, no banearon muchas personas No, de hecho lo que no me gustó del bug O sea, que me hartó Es de que para quitar el bug Pusieron las monturas nuevas Las lotos rojas Sí, las rojas O sea, aparte de que lo buggean Los recompensan Eso no me gustó ¿Quién tengo que ir a hablar? ¿Eh? Yo no sé, de hecho yo estoy matándolo, güey En 50k no Estaban las monturas En 50k, sí Las de combate, ¿no? Sí, creo De hecho la azul La primerita que me Que me vendieron Me costó en ese momento 20 mil Y era carísimo Carísimo Y Alibaba tenía Money Sí, porque aprovecha el bug Alibaba Alibaba Hacker Pero las arcillas Estaban Las arcillas Antes del bug Estaban en 300 Cuando yo empecé a jugar Estaban en 100 No, yo vi un video De este bug Que decía que Las arcillas Estaban a 2k 2k Ojalá Estaban en 10 mil ¿En serio? ¿En serio? Y las compraban encima ¿Puedes creer? Ajá Es que nunca entendí el hack O sea Era lo Era un hack No era un hack Era un bug del sistema Algo así Ponías Ponías algo en subasta Te lo comprabas tú solito Y te desconectabas Al instante Algo así Te llegaba triple El correo ¿No era así? Ah, pues a mí sí me salió así No, no es cierto No sé por quién Pero para mí me tendría que reloquear Porque tengo un lag O sea Cuando le quiero pegar a alguien Deja de robarme la kill No sé ni ¿Qué misión estamos haciendo? Yo estoy matando por matar Porque yo la tiro Mira Agarré la ave La ave esta Para Para Manejarme Y la Y cosas Entonces Tiene el libro Lel Yo ya hice la de nivel 6 Que me pedía matar No sé qué Y estoy haciendo la de la Carnada Es que tendríamos que estar haciendo Todo Dios Que estoy muy perdido Que ustedes ya hicieron Muchas lisiones No, de hecho no Estamos en las primeras Sí Pero Ah, pero yo no agarré Ah, con razón No, nosotros sí Bueno, yo agarré todas Por si acaso Estoy haciendo yo La de la carnada Y la de los Gomita Creo Uh, uh Una spray Decirme suerte Suerte Sea bueno No, encima El nivel 11 Momentos también No entiendes nada Oh, ¿cómo es que suben antes? Yo soy nivel 8 ahora ¿Por qué irse atrás a uno? Siempre Eh, no sé Yo estaba antes Bueno, es que yo estaba cultivando Ustedes, ¿no? Igual yo Oh Ah, ustedes ya entregaron la misión, ¿no? Supongo Eh, yo no No, entonces no sé Alibaba Alibaba, ¿dónde estás? Yo estoy matando Gusanos Alibaba Alibaba, ¿quieres un duelo Alibaba? Va Ay, Dios Si tuviera el El Barzacor Aquí El Barzacor Le tiré duelo Pero creo Tengo No Tengo desactivado Lo de que se cancele El duelo o no A ver Creo que este era el duelo Sí ¿O no? Acepta Te estoy tirando Pero me aparece como rojito ¿A mí igual? Ay, aquí es lo que te pediré ¿Qué misión están haciendo? ¿La de nivel 9? ¿O la de nivel 6? Ah Creo que ya A ver No, no, no No tengo puntos carga Fuck my life Ya jodí Jodí A no ser No, tengo lag Tengo lag Te salvás Tengo lag Sí, no te puedo pegar Ahí está, ahora sí Oh, pero si llegó el tengo lag El mundo se pone lag No, 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 no 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 Ay, Tommy sí LOL Tres de vida Me va a matar 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 el Casi me mata Oh, la pelea del año La pelea del siglo Eriste mis sentimientos Yo ya estoy entregando la misión A ustedes Yo ya estoy en mi Oye Cúrame, Mari Cúrame Pollo Corre, Pollo Cúrame Cúrame, Mari Pero ya Ya lo curaste Sí Cúrame a mí Prioridad a mí Gracias 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 ¿Cómo vamos a hacer en... Gracias? ¿Eh? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, en... En... En CP ¿Qué tiene? O sea, yo tanqueo Vos lo inmovilizas Y... Y... Y oscura a ellos, ¿no? Ajá Y yo miro ¿Ah? Y yo miro ¿Por qué has un taito ahí Y miras? Sí, ¿por qué no? Me tomo un castellito Un pancito Y yo como... De level Yo soy de level Todo tranquilo Tú eres súper TPS Sí, de hecho, sí ¿Qué es TPS? Daño... Daño por segundo Ajá Ah, ustedes hicieron la misión del libro, ¿no? Supongo Sí Yo soy mi pollo Ah, con razón Yo no lo hice Pollo Todo Yo también me quiero ir No, me voy Uy, ¿qué hice? ¿Qué misión andan? Pero, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Ayuda? ¿Dónde andas? Lel, te fuiste hasta... ¿Se acuerda a Lel? Ajá Apre... Aprende el robot No, gracias No, gracias Vengan Vengan, por favor Oh, para mí... Para mí, 23 de plata ¿Qué misión andan? Yo, todos Ya que se acabó ¿Y yo qué hago acá? Me despalenté por todos lados Regresate Nos espero acá Eh, pues vamos a tardar bastante en llegar Pero si quieres Sí Regresate Todavía puede Sí, regresate Es que yo no puedo apretar el robot de ese Y me trajo Y apareció en el medio ¿Usa de tanto sprint o algo? Ah, verdad, verdad, verdad Lo voy pa' allá ¡Uy! Ahí está Volví Viste que poderoso que soy Un guerrero normal No tiene ataques de físico El guerrero también tiene ataques mágicos Alibaba no es el único ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada Estoy en una nave ¿Entonces qué misión están ustedes? Alibaba, mira mi ave llamada Mariana ¿Eh? Saluda Mariana ¿Eh? Saluda a Mariana Ok No, mentira Se llama Florencia de los Andes Mírala, mírala ¡Florencia! ¡Mírala! ¿Y si lo estoy viendo? ¿Y si lo estoy viendo? Pero mira ¡Qué hermosa! Mira, esta linda Te picotea Mira, cada vez Y picotea No, feo ¿Cómo ayudas a mi ser? Ah, mentira Ah, sí, sí Tengo algo que me pueda ayudar Mari En un material De mi set Oh, pero que rápido Le piden ayuda ya No, no, no Es algo de Para mi set Necesito una piel O sea Es A ver si me la acuerdo Bueno Es algo de La parte De De los pantalones Del set Del 4751 ¿Me ayudan con el vos? No, callate Bueno, sí te ayudo Qué salvaje No, no quiero nada Yo solito puedo Ah, ya me acuerdo de este Hace mucho que yo vengo pa'ca Ah, bueno Vos podés solo Bueno, te dejo con él No, de hecho Si me estoy muriendo, ¿no? Me acabo de dar cuenta Que no tengo pociones de HP Ah, no, sí tengo Me está pegando a mí Sí Eres poderoso pegándome Nice ¿Van a invocar otro? Ay, se roban el ítem Ah, lo hago yo Oh, qué lindo A ver Oh, no Y encima No puedo ser tan malo No, vamos a tener que sacar el PDP Si sí El PDP aquí es como Un suicidio casi Yo he visto He visto a miles de personas Que aprovecharon Lo que pasaba anteriormente En el Taiwán Que apenas entraban Te daban el legado Oh, yo tenía una cuenta Con el legado Pero no sé qué le pasó Para mí todo Se crearon 50 50 cuentas Con Y pusieron 50 legado adentro Así no se les pierde nunca más No, macho Y hasta ahora No, no es intercambiable Y hasta ahora lo están Y hasta ahora lo están vendiendo No es intercambiable eso No se puede vendiar Ni cambiar No ¿Por qué no puedo entregar esta misión? Ah, vale Porque no era aquí Yo subo a Olibaba ¿Eh? Yo te sigo a ti Pero estás haciendo misiones O nada más Estás siguiendo Estoy siguiendo Es que ya subo Así que no me queda otra cosa que hacer Ah, bueno Mari, dile algo Se me está mojando ¿En qué misión andan? ¿Para esperarlos? ¿Para avanzar? Yo en la misión de seguir Alibaba No, no lo digo esto Si hay menores Si hay menores Viendo este video No, mejor no lo digo ¿Qué? ¿Te ibas a decir? No, pi largo O sea, dices que Me sigues a mí Pero Ibas a decir algo más Pero mejor no Si hay menores Sí Para empezar Si es cierto Todos somos menores Bueno Príncipe ¿Quién sabe? What the fuck ¿Cómo hiciste? ¿Eh? ¿Lul? ¿Lul? Te veo Te veo Espera Yo también te veo No, pero O sea, te vi Recién Dentro de la pared What the fuck Ok Eso da miedo No, pero Decía de menores De menores de 10 años Lel ¿Es en serio? No creo que menores de 10 años Vean mis videos Nunca se sabe Te descubrieron el hack Alibaba Sube Yugiú mañana Por favor Mañana es Domingo No, mañana no Si, sube No Tendré que grabarlo Ahorita Me tendré que ir No, no, no Mejor no subas Ya llegué Mañana no tiene sky O por qué no No entiendo Yo creo que sí Ya podemos, ¿no? O sea, un tanque Un heal Y un DPS Super Pro Un mago Super Pro Ay, ajá Oye, enemigo A ver Invócalo, invócalo No sé por qué Pero me siento muy mal No, tío No, o sea Yo no Digo que aquí el pavada Pa, pavada O sea Cualquier cosa No, no me hagan caso ¿Eh? Es que como estoy Si digo cualquier cosa No me hagan caso Porque como tú Me doy enfermo No Es Yo no Te voy a acostarme Yo ya noté Que estás enfermo No te preocupes Oh, no Oh, sube Manía de LOL Bueno, que contra el gomita No afecta Porque con el click Con ese pegas Que, juegan a LOL Ustedes Si ¿Me llama la atención Si jugó? A mí en el inicio no Pero ya Me envicié A mí no me gusta Seguro Muy feo Nunca lo entendí ¿Por? O sea Nunca lo entendí Porque El smite Para mí Yo me confundí con el smite Y ahora no lo entiendo nada O sea No hay nada que ver con el smite Ya sé Pero No sé Yo lo veo Yo lo veo como arena de espíritu Por cierto Príncipe ¿Cómo te llaman en latino? ¿Quién? El príncipe El príncipe Ah, me parece que te conozco Ah, me parece que no Y bueno chicos Espero les haya gustado Esta segunda parte Del Gran Fantasia Taiwán Sé que no Fue nada épico Pero Es lo normal Porque esto ya es repetitivo Pero espero les haya dado risa Las tonterías que decimos Y La pelea tan épica Que tuvimos Y nada más Mañana El jueves Voy a subir la tercera parte Espérenlo con ansias Y nada más ¿Quieren despedir ustedes? Alí va Alí va Es que Va a ser aburrido Hasta que Hasta que ya sea más nivel 50 No No, hasta que seamos Nivel 20 Por lo menos Así podemos hacer CP Va a ser más épico Más muertes Y todas esas cosas Más muertes Súper épico Sí Todos en pollos Todos en pollos Yo corro Yo corro Yo corro Lesslie yo me bajo del pollo No, no Subiste el pollo Por mí no se preocupen Yo corro rápido Está bien Bueno entonces Nada más Espero les haya gustado El capítulo de hoy El jueves Es la tercera parte Y nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Y nada más Y nada más Y nada más